figura que debe estar aquí. ¿Cuál sería Sairi que me está levantando la manito? A ver, Sairi, ¿cuál sería la siguiente figura que debe estar después del triángulo? El rectángulo, pero quería decir una cosa. Muy bien, Sairi, un segundito. Muy bien, Sairi, un segundito. El rectángulo, entonces vamos a tener que colorear, no encerrar en un círculo. Usted va a tener que colorear el rectángulo porque es la figura que debe ir después de la secuencia. Así que vamos, por favor, a realizar estas secuencias de esta misma forma. Usted va a ver, usted va a darse cuenta y va a tener que pintar una de las dos opciones. Tiene que pintarlas. Cualquier duda o sugerencia ya le voy a ver en este momento en la pantalla, ¿sí? Mindy, ¿puede activar su micrófono? Ayúdeme con los círculos, Mindy, con este de aquí. ¿Cuál sería la respuesta, Mindy? Ah, ya, no está Mindy, no está Mindy. Ok. Mindy está con el celular, con la cámara apagada. A ver, Diana. Ya, a ver, Diana. ¿Cuál de estas dos opciones tengo que pintar? ¿Esta o esta de aquí? ¿Cuál de las dos tengo que pintar en esta opción? ¡El de abajo! Excelente, Diana. Felicitaciones. El de abajo. Y el de donde está el cuadrado es el triángulo. Ya, muchas gracias, Diana. Pero no se me adelante. Vamos a esperar a la ayuda de otro compañerito, ¿ya? Gracias, Diana. Muy bien. Y el rectángulo. ¿Ya? Muchas gracias, Diana. Muchísimas gracias. Voy con Scarlett. Scarlett, ¿cuál es la respuesta en esta secuencia de aquí? ¿Cuál es la respuesta, Scarlett, en esta secuencia? ¿Qué cosa es, Scarlett? ¿Qué cosa es, Scarlett? ¿Qué cosa es, Scarlett? La escuchamos. ¿Cuál es la respuesta aquí en esta secuencia, en esta? A ver, vamos a ver. Triángulo, rectángulo, óvalo. Triángulo, rectángulo, óvalo. ¿Cuál vendría ahora? Triángulo. Muy bien, Scarlett. Triángulo, correcto. That's good. That's perfect. Lo hizo muy bien. El triángulo. Muy bien. Vamos con otro amiguito más. Le vamos a pedir ahora la ayuda a Monse. Monse, ¿cuál es la respuesta en esta secuencia? ¿Cuál es la respuesta en esta secuencia, Monse? Tenemos óvalo, rombo, rectángulo. Óvalo, rombo, rectángulo. Óvalo. ¿Cuál nos toca, Monse? Rectángulo. ¿Segura? Mírele, mírele bien. Después del óvalo, ¿cuál viene? El rombo. Y luego viene el rectángulo. Óvalo, rombo, rectángulo. Óvalo. ¿Cuál vendría, Monse? Trombo. Muy bien, Monse. Ahí sí. Dígalo, pero dígalo más duro porque está... Trombo. Eso, el rombo. Muy bien. El rombo. Excelente, Monse. Ahí sí lo hizo muy bien. Todos los compañeritos vayan verificando sus respuestas. Si están bien, correcto. Si en algo se equivocaron, pues borramos un poquito y lo corregimos. ¿Ya? Muchas gracias a los tres compañeritos que nos han ayudado en esta primera parte. Y ahora vamos con las dos últimas secuencias. Ismael. Me va a ayudar Ismael con la siguiente secuencia. Ismael. ¿Hacia qué lado o qué figura tengo yo que seleccionar aquí, Ismael? A ver. Escucho, Ismael. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde será Ismael? A ver, vamos. Esta está hacia el centro. Esta está hacia la izquierda. Derecha. Derecha. En la mitad. Izquierda. Ah, ya. Aquí hay algo que pasó. Aquí debía haber una que esté en la mitad. Y de ahí en la izquierda. Pero, como no está, le vamos a borrar. ¿Sí? Le vamos a borrar y le vamos a poner una X grandota. Ahora, mire, Ismael. Esta está a la izquierda y este también está a la izquierda. Pero esta viene a la derecha. Entonces, Ismael, si se mueve esta a la izquierda, ¿cuál de estas tres opciones tenemos que seleccionar? ¿Esta, esta o la de acá? Dígame, Ismael. Le escucho. Parece que tiene problemas, Ismael, con el internet. Vamos con Michael Cavazcango. Michael Cavazcango, venga. Michael Isaac. Me va a ayudar Michael Isaac, ¿ya? ¿Cuál de estas opciones pintamos, Michael? Ya terminé, teacher. A ver, un segundito. Mil disculpas, Michael Isaac. No le pude escuchar porque los compañeritos están activando el micrófono. Habíamos pedido que solo activen el micrófono a quien se le pide que nos ayude a responder. ¿Sí? No les quiero llamar la atención. Así que, por favor, solo al compañerito que le he pedido que active el micrófono lo va a hacer. ¿Sí? Michael, ¿me puede volver a repetir? Mire, Michael. La, la. ¿Cuál, cuál? Dígame cuál. La que está inclinada a la izquierda. ¿Esta de aquí? No. ¿Hacia el otro lado? Sí. Ok, esta de aquí, la que está inclinada hacia la derecha. Pero él, él está viendo la computadora que este tiene acá. Muy bien, está en lo correcto, Michael. Es de esa mismo, la que está hacia la derecha, ¿no es cierto? Muy bien. Y me va a ayudar con la última, me va a ayudar con la última, Azucena. Azucena, por favor. ¿Cuál es la respuesta a la última? Sí, aquí tenemos más, por, más, por, más. ¿Cuál nos toca, Azucena? Excelente, Azucena. Es el por. Muy bien. Ahora sí, todos revisaron sus respuestas. ¿Están bien? ¿Lo hicieron muy bien? Sí. ¿Lo hicieron muy bien? A ver, les voy a ver en la cámara. Regálenme un like si lo hizo bien. Si lo hizo bien y no tuvo ningún error. Eso. Póngale, póngale like. Ahí, póngale like a la cámara. Muy bien. Lo hicieron muy bien. ¿Quién más no se equivocó? ¿Quién más lo hizo muy bien? Póngale like. Eso. Muy bien. Entonces, vamos a proceder a poner la fecha y a pegar en nuestro cuadernito. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la fecha, vamos a ponerla, la del día de hoy. Bueno, hoy estamos 27 de noviembre del 2020. 27 de noviembre del 2020. ¿Ya? Vamos a recortar y a pegar en el cuaderno de matemáticas. Va a recortar y a pegar en su cuaderno de matemáticas, por favor.